Con poca afluencia de personas luce la zona comercial del municipio de San Vicente. Los comerciantes reportan una disminución en sus ventas, a pesar de que ya se puso en marcha la reapertura económica. Esperamos que tal vez en los próximos días vaya mejorando lo que es la venta, ya que las ventas están bastante bajas y eso no da para pagar los préstamos, los créditos, creo que hay que costearlos de otra manera, vender otras cositas así, porque solo del negocio y el mercado no está dando grandes cosas. Consideran que esto se debe al temor de la población por la pandemia del COVID. Ellos dicen estar preparados con la implementación de medidas a sus clientes para evitar contagios. Que los visiten acá, comprarlos para vender más, tomando en cuenta la prevención de usar el alcohol gel, la mascarilla. No lo arrimamos mucho al cliente por cualquier enfermedad. Estas personas esperan que poco a poco esto pase para que los vicentinos se aboquen a comprar sus productos. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.